Si no te dan munición, pocos tiros vas a poder pegar. Ya, no estoy teniendo ese problema también. La munición la estoy requeriendo más que nada de la gente que mato, si no, olvídate. Sí, a mí me pasa lo mismo. Es lo que te digo, ¿por qué no sale un NPC a decirme, oye, en tus misiones vas a necesitar llevar armas de fuego? Puedes conseguirlas aquí, aquí y aquí. Y necesitan munición aquí, aquí y aquí. Eso... A ver. A ver, chat. A ver, a ver, chat. Ya, claro, es que eso quiero saber yo. Claro. Es que quiero saber. ¿Lo han dicho y no me he enterado? No lo sé. Es que es muy difícil que lo hayan dicho y no me hayan enterado, pero no imposible también, ¿eh? Vale. A ver, skills. Lo primero, comprarme unas skills. Vamos a ver One Piece. Ahora no lo tengo preparado. Ahora no lo tengo preparado. A ver, tecnología, boost, pack. Lo del backpack. Aquí está. Ahí lo tengo. Ya me ha matado otra vez la mierda esta. Así lo tengo parado. Uh, casi tú. Casi tú. A ver, el re mejor. ¿Cuál el re? ¿Qué quieres, jugar al re campayo? Al re. Ahora estás tú picadillo. Sí, bueno. Cuando acabemos aquí, le damos al re. Ahora estás tú picadillo. A recién le vi la hostia. Bienvenido, bienvenido. Ahí vi. Cámbiale el título. Eso es, Pepe. Luego también tenemos otra cosa. Estoy llenando, estoy... Vengo a conseguir mierdas y tengo que tirar porque no me... Porque tengo sobrepeso. Tengo que mirar a ver si hay un cofrecito por ahí. Llevo rota el arma y eso, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve que está rota, Davis? Mira, ya llevo más peso de lo habitual. Sí, sí tiene sigilo, pero ya me vieron Frank. No, yo creo que va a tener que cargar un checkpoint antes que esto. Vamos a cargar un checkpoint. Porque me han visto y me están haciendo gangbang. ¿Tostadora será tu PlayStation 4, Pepe? En la barra de arriba del arma. Ah, tienen... ¡Tienen barra las armas! Sí, sí, a los Fallout. Vale. Pues aquí es donde me pillaron. En la barra de arriba. No, no, no veo yo. La barra de arriba del arma es mi salud, Davis. Mierda. Y no tengo más curas. Me las he fundido todas. Yo también. En una de estas de acampamento, ocho tenía ocho. Curo tabrocho. Y las tuve que consumir todas. Pon el hacha. Pongo el hacha, mi niño. Pongo el hacha, mi niño. El hacha es una mierda. ¿Dónde está el hacha? No se sabe de que partidarse. Mira. ¡Ay! ¡Sú! ¡Ay! ¡Sú! ¡Ay! ¡Jú! ¡Jú! ¡Dá! ¡Jú! ¡Jú! ¡No me rajo! Pero igual tu compañero no quiere jugar, ¿qué es? ¿Me vio? ¿En serio? ¿Me vio? Claro porque yo creo que estás confundido con mi barra de salud de Davis. ¡Hola del jetpad! ¡Hola del jetpad! ¡Mira, mira, mira que bonito! Sí, sí, porque la torreta no me ha matado de milagro. Puede ser, puede ser esa barra, sí. Si corres con sobrecarga quedarás sin oxígeno. Vale, después te veré. ¿Y con qué usas el jetpad? ¿Qué botón cuando saltas? El triángulo. Ok, me lo tengo que equipar por un momento. Hay jetpac, Frank, y me juego. Ya, por eso es goti, Frank. Eso sí, cuando llevas sobrepeso no vayas muy deprisa. Igual las palmas. Esa es muy buena. Esa es cojonuda, mi niño. Mierda, me habría comprado la skill equivocada. No, no se está quedando. Mierda, me ocurre. por birras dale Kelsier hoy se viene en directo que pasa Kelsier pero si se ha venido en mi directo ofrecerte las birras unas birras yo no bebo alcohol Kelsier que mentiroso chaval que mentiroso y luego viene el Vicente y se pone chato con él claro si es Vicente yo no salo alcohol mi religión me lo impide eres una anchoa cara anchoa y el otro día le volvió a ver vaya bofetón que le mete tú y encima le tiene que pagar él sabes es que guau dónde vivimos dónde vivimos es lamentable ya te agreden y tienes que pagarle tú el que te dio la opción ¿por qué? porque él considera que ofendió el honor del trabajador por llamarle cara de anchoa unas birritas bueno si te invitas yo yo me animo y ese no le hizo nada la explosión que yo no he visto tú no has visto Skyrim directamente no a ver con qué me curo yo he visto he visto que hay por ahí como cosas que vas cogiendo tomates y mierdas y que te restauran la salud algún puntillo no se nota mucho el One Piece lo retomamos mañana Kelsier porque este va a ser el último directo de esta basura de juego como lo instalé lo estoy jugando más que nada y porque esta noche no tengo ningún otro plan ahora que llama el Vicente ahora llama el Vicente y le lira ahora viene al puerto sí vamos a tomar tío a ver cinta a ver no me coro una mierda One Piece no sabías que te gustaba One Piece en un rato vuelvo ah vale vale luego le hablo a ver eight antibiotics health quizás si me eche una siestita eso decía esa ayer me recure no 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 digo en el juego que si me eche una siesta igual me curo ah pues sí me he curado te imaginas que se ha reiniciado la zona sería la hostia sería sería bueno muy épico ayer ya te digo yo que si fue parte del cansancio pero hoy obviamente no pero ha habido pura frustración pura frustración no veo nada pero porque no dejo jugar que estás en la cueva en la que estoy yo tú estás en una cueva con el NPC vaquero de un compañero no no llevo no llevo NPCs yo sí me caen mal porque son todos yo necesito que Vicente clasifique este juego estando tomado no sé si te iba a valer de mucho Kiss eso la opinión sincera e imparcial bueno vamos por fin por lo menos hoy tenemos 60 frames se puede dar la limpieza que le hice al disco duro en cuanto tienes los gráficos pues en mediano joder me explote a mi mismo puta madre no sé si es que la salud se regeneraba sola yo he dicho eso y ya lo dijiste ayer cuando descansas he dicho y lo he dicho ahora donde descansas en cualquier sitio que sea algo parecido a una cama ah vale eso es muy fallout eso es re de fallout y dices que la nave tiene bodega pues eso lo dijo campayo yo no he dicho nada de eso campayo es que necesita tu sabiduría su sabiduría de backseat sin haber jugado eh sí pero eso es marca de la casa ya no eso es traición eso es 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 ahí la de hablar de un juego por haber visto un gameplay que no es su caso pero dije creo ah vale dijiste es creo tiene que tener un baúl claro al lado al lado de la cama igual si tengo algo eh pero al lado de esta cama no de la de que está ahí en la en el planeta ese la santidad no se me dio no le veo ah murieron los dos bueno se lo comiente la explosión en el pece de mierda guardado automático cavernas madre por dios que más se siente disparar en este juego que vas en primera persona si yo lo he tenido que poner porque me temprana y porque me lo dijo que es mía para que se sienta que es importante metal joder por fin metal se ve muy repetitivo es la única parte que salgo de juego por lo menos el dar tiro me divierte se ve más mierda oh por fin ah no 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 uy 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 cuidado que quedan cabrones por aquí cabrones no correr en la cueva cabrones esto es como en mine el davis que me dice que esto es como minecraft igual que me tengo que quitar cabrones me tengo que quitar peso si eso es Skyrim y Polar viene de ahí pues me acabo de cazar un dinosaurio yo intenté matar a uno pero me hizo un instaqui es que están más duros dale Frank mira podría haber saltado aquí todo el rato a no ser que pilles uno de estos de nivel 1 que no vale ni para tomar por culo luego sale final de blasfemos vamos pero Frank esta vez deja de hacer el parry a lo que te dijo Gor esta mañana por la espalda y te lo cargas a lo primero seguro uy uy y si no siempre te quedará el mega backseat chanchuno joder el backseat ese encima es agresivo el chancho si 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 hay que saber manejarlo la verdad hay que saber ignorarlo más que nada uff pero bueno tío que me están haciendo kank ya hay mil pistolas ya hay mil pistolas ya hay mil pistolas uff el sueño americano dice que te vas te vas a cumplir el sueño americano Tito si como como Tony Montana uff igual tiramos un zurullo eh venga va venga va say hello to my little friend i kill a communist for free y por lo menos mira aquí hay un encatre vamos vamos en la nave hay un catre ya tengo vida al máximo otra vez bajo puesto de investigación el laboratorio de investigación te permite descubrir unas fórmulas de fabricación para ello completa proyectos de investigación comida y bebida equipos armamento que no está muy lejos de lo de rescatar un banco perdón rescatar los remidos banco pero estaba bien y intenté negociar y no puede a ver si tu puedes depende si tengo balas igual si hombre si tiene pa usar ah no tiene pa usar la cocina tu pero bueno vámonos vamos que puedes usarlo por eso le dije que es goti ahora lo entiendo todo ahora lo entiendo todo ahora lo entiendo todo es que la movida tío la movida ya te digo aparte de que yo no me estoy enterando de la misa a la media vuelvo a decir yo siento que es aburrido yo estoy que me muero del aburrimiento si y mira que fallout en el espacio suena bien pero prefiero fallout donde puedas ir al espacio que un fallout del espacio porque esto es una mierda lo de navegar la nave por el espacio bueno ya viste tú tú estabas sufriendo igual que yo lo que pasa es que yo estaba fuera de cámara lo de intentar viajar al planeta ese de Cheyenne o sea no me salía no me salía y para hacerte comida que te recupera bien comida y estamina vale o sea crafteo crafteo rico viva mine crafteo de idol no? pero es que es lo que te digo o sea vale crafteo y no he mirado a ver si me vienen los materiales con los que se hace la comida a ver ubicación descubierta vamos y y mientras estoy en el espacio no me puedo levantar de la nave por lo que veo clínica saludar hola ahora vamos a hablar de lo que todo eso todo eso hola solo sobreviví a ese combate y ahora tengo otro oh ¿verdad? y y fíjate 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 una paella te recupera doscientos de vida paella o pael depende paella o pael depende vamos a ir a la cocina vamos a ir a la cocina a ver si tiene ok a disparar a disparar hola pe eres peron o silencio agua destilada vale necesitas membrana y agua membrana mierda vale si te pone los objetos vale vale y donde está el supermercado bolsa de café eeeeh odio poner un cajón en la cabeza de tu tienes que ser sure a ver si me sale mejor esta negociación ahora tienes que grabar algo de esa extraña ahora ¿Star Wars? no lo que mas daba claro y tu te ibas a farmear esos items es como es como el como el Arceus te coges Bongiuri, Guijarro y te haces pokeballs tal vez tal vez podamos trabajar algo pañuelos botella de deporte libro bien bien consegui comenzar sin luchar Pepe mira la diplomacia funciona no tenemos que ir a la guerra bueno bye chao esta es tu culpa te debes darme una mano mira que mal se ven estos NPCs chaval ops he usado la maquina va soy un monstruo ah son muchos monstruos ah vas a tirarte a la cama que cochino cochino marrano igual que tu hermano lo que nos lleva a la cama de la cama ya que el marrano este es tu granja no? el Skyrim Pues yo creo que este igual es tu juego, eh, David. Si te gustan esas cosas... No tengo nada de balas para nada, Dios. GG. Como el primer Sonic. Si lo hacen así de bien, ¿podría hacer? Yo igualmente no lo veo, claro. Yo quiero ir al Alpha Centauri, tío. ¿Dónde fabricas las comidas? En la cocina de la... ¿De la nave? De la nave. Y ahora voy a ir al Alpha Centauri a ver si encuentro una mesa de trabajo, supermercados y la hostia. Claro. Un mercadona espacial. Claro. A ver si tiene el enlace en dado. Si. Vale. Vamos allá. A ver. Explorado, 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 explorado. Esta es la ciudad. Vamos a aterrizar. Joder. Ya tengo sobrepeso. Pero eso me lo tenían que haber explicado, David. No tengo que ir yo a verlo por mi cuenta. Eso me lo tenían que haber dicho. Existe esta opción. Vale. Bellingham ha salvado el partido hoy para el Madrid. Viste, Brian. Mil planetas con puras rocas para explorar. Viva Thor Howard. Viva Bethesda. Tus ídolos. Inquisitors. Mira, aquí hay una tienda. Pues va mucho mejor que ayer en el SSD, la verdad. Ah, ¿no lo metiste en el SSD? Ayer no, por eso. ¿Por qué crees que estaba dando todos esos tirares? Madre mía. O si lo puse en el SSD iba de puta madre. Luego, luego, luego así refuerzas los consejos de Campaio. Claro. Mira que se lo dijiste ese Campaio. Debe perdido. Te... Te vemos de nuevo. Estás muerto. Veamos que tienes, chat. Había apostado empate. Jodete. Aquí solo hay ropa. Próxima vez apuesta por el Madrid de Bellingham. Ahora te dejaron el culo roto. Por puto. Radioactive Weapon Sidestar. A ver. A ver. Esta tienda que tiene. Acabo de entrar en un centro comercial. Oh, este se ve bueno este rifle. A ver. Ya tienes balas para él. Guardalas como si fueran oro, tú. Ya. Modified Coachman. Perfecto. Modificada. Brilliant Medical. Doctor of... Nah, esto es el médico. Esto es para que me haga actualizaciones a los Cyberpunk. Ahí se ve otra tienda. Vamos que sí. A ver si llego tú. Porque ya me está entrando el CO2. Y no sé si va a llegar. Qué ropeboras es esa mecánica, eh. Es una... Es una... Joder. Sí. Y cuando vas... Y cuando vas... Por encima de peso... Amén, tienes que ir a pegar la bruta. Así es. Como estoy ahora. Como tengo el sobrepeso. Tengo que caminar. Descansar. Caminar y descansar. Caminar. Y a ver... Vamos por eso. ¡Yista correcta! Yo no le digo nada a un kommerza. No le encuentre nada. Es una gran ref stories... Yo no invoco, chaval. Bueno, pues dile que no dispare. Yo no invoco, Edith. Yo no he visto un vendedor que quiera vender y me esté dando la espalda. Orde. Kraken y otro Kraken. ¿Qué más? ¡Qué borde, eh! ¡Qué borde, chaval! Joder, yo solo a verte llevártelo y darle a él los ítems, así nunca vas a tener peso. Ellos pueden llevar peso infinito. Eso es un viejo truco de Fallout. ¿Eso qué me lo estás diciendo a mí? Claro que te lo estoy diciendo a ti. Ah, es que estaba hablando con un NPC borde. Que me estaba dando la espalda por... Vale. Vale, listo, te puedo parar. Bueno, mira que hay unos bichos de Starship Troopers. Si tienes sobrepeso vaya al Jhin. ¿Al Jhin? ¿A qué? Al Jhin. Que venga al Jhin a mí. Jhin o gamer. Por lo menos. Gorra mugrosa. Mira, mira el dinosaurio. Este dinosaurio me hizo mierda antes. Mejor no me meto con él. El gorrito fantoche 3000, señores. Starfield es un 100. El que diga que es menos de un 100 es un mentiroso. ¿Quién ha dicho eso? Eso lo dijo el ídolo de Nykoshon. El Calvolandia. El Manco de Esparta, sí. El que diga que es menos de un 100 es un mentiroso. El Calvolandia. El Manco de Esparta, sí. El que diga que es menos de un 100 es un mentiroso. ¿Y esto del banco? A ver. Señora. A ver, ¿qué venden aquí? ¿Cómo hacías fast travel de vuelta a la nave? Yo eso no he llegado a hacer. Yo siempre he ido hasta ella. ¿Y si la tienes a 2000 metros? ¿Te lo haces? Claro. Ayer me dijeron cómo, pero ayer se me vio. Yo no sé cómo se hace. Tenemos una gran gran lucha. ¡Ager! Me voy a matar por una copa de café ahora mismo. Laredo. Firearms. ¿Laredo? Igual aquí se compran municiones. Laredo, Firearms. Ah, vale. Mira, la nave. Ah, no. Igual no es ahí. Inspeccionar a rotación. ¡Bodega! ¡Aquí está la bodega! ¡Vamos! ¿Y ahora para qué aceptar la misión? ¡Cinco horas de juego! Frontier. Lo que hay en la Frontier. Inventario. Cuchillo de combate. A la Frontier. Inventario. Cuchillo de combate. A la Frontier. Muy clara. El Shepard. A ver. Spacesuit. Workbench. No. No lo puedo mandar a la bodega. Mapa estelar. Sí, pero no puedo interactuar con ella, Davis. Mira. Mira. Voy aquí. Aquí a la nave. Todo muy bonito. Y... Entro en la bodega. Me dice lo que tiene la Frontier. En su bodega. Pero... Vale, pues... Y digo, vale. Pues voy a inventario, querido. ¿Cómo paso yo un arma a la bodega? Igual no se puede. Recursos igual sí. Yo no sé si guardar o que van directamente ahí. Ya me tengo que explorar el espacio otra vez. No sé si se me da bien. ¿Qué es esto? Alfa Centauri. She's going to the Lodge. Ok. Espacio puerto. Esto es para ir a... A la nave seguro. Vale, vale. Lo de... Lo de los FPS es... Uff. Vaya. Qué bailecitos. Sí, lo mismo. También bailo. De repente hay sitios donde se pone a 60 FPS. Va súper fluido. Luego hay sitios en los que baja... A 30. No, mira, entiendo. Mira, entiendo. ¿Qué haces? Escapiéndole los mensajes a Catherick. Ah mira, me manda a la nave. O... Tal vez... ...es algún tipo de interstellar. Este individuo está ocupado. ¿Por qué ambos de esas cosas... ...le descubriría visiones y música? Es una mensaje. Estoy seguro de eso. Solo tenemos que esperar... ...que encontrar más... ...pues para encontrar... ...pues para encontrar... ...pues para encontrar... Deja de criticar... ...el próximo Gote y Goro. Dice que mía. Ya. Me lo ha dicho a mí también. Y tú sigues sin responderme... ...qué es lo que tiene de especial este juego... ...para que me estés dando el coñazo desde... ...de hace una semana. Hmm... ¿Por qué no? ¿Qué piensas, Kara? Es muy agradable tener más compañías. ¿Qué? ¿Tengo que ir? Quiero... Quiero ir donde está... ...donde está la Sara. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Prefieres estar jugando ese? A ver... ...me pongo un jet pack. También de ropa. Eh, eh, cofes... venden aquí. Resiste a creer a Goro que es Luffy. Mirad lo que causas. Él es lo que es. Eso quién le ha dicho, pues. Distrito... Distrito comercial. Eso era otra misión. Ya, ya, ya me he dado cuenta. Otra secundaria. Luffy es el rey de los piratas. ¿Y aquí Goro qué es? Por favor, cuando esté en directo no digas esas cosas, ¿vale? Vuelta pa' aquí. Vale. Zontra... Este es el niño. Mira, este es el niño de antes. El andrajosillo. Hablo en japonés. No, estaba imitando al de Sekiro. Al Ichina. Ichina, Ichina. Si estuviese imitando a Luffy, sería más como... Sería una voz de chica. which managed by garib Chua... Víxientale... No, ya, ya. No aguanto cada vez que �ーム Chua... Ya, encima, los capítulos que te puso campal yo te los recalcaba bien. En el live action hacen la coña esa, que sale Zoro y el Luffy hace la de GOMU GOMU no se que, GATRICU 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 Y dice Zoro, ¿de qué clase de guerrero anuncia sus ataques? Todos los grandes guerreros anuncia sus ataques, y dice Zoro, no. Zoro. Dooku también los anuncia. Sí, lo estaba pensando ahora mismo, pero... Y GATRICU GATRICU. Todos los animes. Todos, sí, y Piccolo también. ¡Bien, Maka! ¡Batranco, sapo! ¡Batranco! ¡Sampu! ¿Sampu? ¿Dónde? Joder, el Masenguk cada vez que cojan lo sabe. ¡Sampu! Hombre, esto es entendible, es el único que sabe. ¡Masenguk! Otra vez hache bien. A ver. Elite Clothiers, vamos. Me voy a comprar unos Elite Clothiers. Explored. Ok, tap to the girl. Makaakaku, sapo. Y el. Kayoken. El Masenguk. Ganada de la ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku. Vamos a bailar. Espero que por aquí salvo de la s***. En sabrosa... y por qué la tierra no es plana la tierra a ver tú sabes una cosa que dicen estos terraplanistas un argumento que escuché es que dicen no estamos diciendo que sea plana estamos y decimos que es plana pero redonda es como una pizza o sea no llegan que sea circular o redonda pero que es plana como una pizza que aún así da igual aún así es una fumada no tiene sentido pero bueno para hacer cosas de ratix de minecraft eso no me interesa no te recuerdan no man's sky no nunca jugué no más no creo que éste sea tan basura como es el no más que cuando salió a un vegano oa un terraplanista a quien soportarías más fuá está difícil son muy pesaditos los dos nada macho tengo por aquí hombre más que nada el el vegano es un moralista y el terraplanista directamente no 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 vive en una en la misma realidad que nosotros no 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 vive en una en la misma realidad que nosotros a dónde vais a ir donna donna dónde vas a ir a togona no encuentro el nexo aquí eh davis que no sé ni llegar no sé ni llegar donde está la 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 sara esta de los cojones no sé ni llegar a mi colega a este le conozco cual aquel tonfruz no sé ni llegar a mi colega a este le conozco cual Hice una mención para Kilton Fruz. Es horrible, tío, es horrible. Esto es una chatarra, pero vamos. Estoy dando vueltas por toda la puta ciudad, no encuentro ni una tienda de munición, ni una tienda de armas, no encuentro ni siquiera la sede del Equipo Galaxia. Ah no, que eso es del Pokémon. Ya estoy mezclando otra vez. Si es que cuando me aburro me lo invento. Tengo un marcador de munición aquí. Llego y no pasa nada, no entiendo. Esto es chatarra buena, buena, parabuena Davis. Menos mal, y lo digo claramente, que no he pagado ni un puto duro por esto. A ver chat, ¿cuánto dinero pagarían ustedes por este juego? ¿77? Premium edición. Ya te digo, no tengo ni puta idea de dónde es, dónde está. Te doy un 6, o sea 60. No shot. Está Katherine, la pipera envidiosa. Pobrecito. Mira, la encontró. Arsenal, Arsenal, Arsenal. Dime qué es esto. Brian, me lo empecé por favor. Vamos. ¿Qué es esto? Vamos, encontré una tienda de pipas. Vamos. Después de 3 horas dando vueltas. No te equivocas. A verlo, lo tiene. Calla la boca. ¡Munición! ¡Vamos! No me acuerdo. Ponle un marcador o algo. No, no, yo me acuerdo. Cantidad. Me la va a fundir todo en balas. Todo en balas. Voy a ir a hablar con Vladimir. ¿Con Vladimir? Yo ya he hablado con Vladimir. Es que va, si no... Me parece que hay una cueva llena de torretas. No hay más. A ver. ¿En dónde estamos? En el distrito del TAM. Ahí es donde están las balas. Pues... ¿Eh? ¿Qué? 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 Ah, vale. Ir a la nave es en el mapa. La picas y te pone ir rápidamente al destino solicitado. El Polo 76 está bueno. Claro, dos años después. Tres años después. Tiene que estar bueno el día que sale. ¿Sabes? De eso se trata. Bueno. En el distrito del TAM. ¿El super? ¿Cuál super? Ah, el super, el super, el super. Sí, pero ya no tengo pasta. Me lo he fundido todo en... Opens. ¿Tú le dices al mecánico o tú le pagas para que arregle la nave? Que va, que va. No. Yo... Yo soy agarrado en todos los sitios, tú. A ver. Todo. Aquí tiene agua con gas, apio, baguette. Este tiene cositas. Este tiene cositas. Este tiene cositas. Este tiene cositas. Yo soy catalán. Bueno. Vamos a ver como va. El live action más la cagan. Mis sentimientos exactos. Budifacio. A mí me gusta live action hasta los dos capítulos y medio. Es lo que le intenté explicar a Lazaro. Es el clickbait. El primer capítulo. Es muy bueno. Que sabe que a partir de ahí... Vamos. Vamos a hacer una reimaginación. Del carajo. No. No lo empujes. Y para tu. Incluso si sabíamos dónde estaban. Un pedazo de Ripley. Aquí se ven un tiroteo, yo creo. Bueno. Ahora que tengo... Ahora que tengo balas... Ahora... Pero ve antes a tu cama. Es que no sé dónde está el edificio ese, Davis. Y me estoy poniendo muy nervioso tantas vueltas. No metas presión, Davis. Joder. Es una mierda de juego. Pero bueno. Ya sé dónde está... Alguien que vende algo de comida... Y... La munición. Sé la munición que tengo que comprar. No va mal. Pues ahora voy a... Espera. Es que... Es que sabes lo que pasa. Que si me gustaría encontrar el puto edificio. Jajajaja. 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 Mira aquí tenemos... Tenemos... Please choose... Your chunks. Ah! Chunks. Como en Minecraft. Buen video religioso pasaste. Oh, oh! Jejejejeje. Si... Goro no la ha visto. A ver qué opina cuando lo vea. Luego veo vuestras reacciones. A ver cuál escogieron. A cuál monja... Eligieron ustedes. Amo. Yo todavía no... Yo todavía no decidí ¿eh? O sea, uff. Hay buenas candidatas. Buena... Difícil decisión. Sí, sí, sí. Brian, como no está en el Discord, no sabe de qué hablamos. Esto lo perdió. Los demás estamos viendo lo bueno. Viendo lo bueno, papá. No, no, no. La gracia de mí es que Luffy lo busca a él. Eso mismo pensé yo, Buggy. No tengo ni la menor idea. Me encantaría hablar con los guionistas de la serie y decir, pero ¿por qué? Los cuadrados son bebidas. Yo pensaba que eran trozos de comida. No te digo más. Mira, fútbol, fútbol. Es un póster que pone fútbol a secas. Mira, ¿qué es esto? Fútbol, ok. Ya está, fútbol, fútbol. Tiene que haber una manera de mejorarle la resistencia a este pavo. No querían pagar copyright a la Liga o la Premier. Razer Derby. Me estoy divirtiendo más viendo los pósteres que con el juego. A tu jater. Y tu ídolo. Tu ídolo mangakase de One Piece. Dejando que Netflix le reimaginen toda la hora. Al final todos tenemos un precio. ¿Cómo estaba la pizza? Estaba bien, la verdad. He comido peores pizzas. La de los que más, por ejemplo. Guau, pues la que hay aquí las hace de puta madre. Donde las habilidades estará... Ah, ya, el mejorarle la movida. Sí, tiene que ser en físicas. Aptitud física, seguramente. Esta. Mira, tienes un poco más de oxígeno. 30%. Sí, esta es. No, este no. Fíjate, cuando pones la tercera persona cómo cambia los frames, tío. Es una pasada. Una pasada. Comprueba el inventario de tu nave. Habla con San. Igual es esta, eh. Igual es esta. ¿Dónde está el campayo cuando lo necesitas? Ven aquí, campayo. Ven a mi directo. No, no. No. Lo he encontrado. Vamanos. Ah, vale. esas aristas mira la cocina hombre pues es que si te digo la verdad no me acuerdo ni qué clase escogí debis pero vamos que maneje armas fijo mira la mesa de trabajo aquí está ahora laboratorio farmacéutico ay 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 kelsior aluminio lo que no me acuerdo es cuál vale gastando balas al pedo que valen dinero yo no puedo volver a seguir porque si acaso no es infinito lo de deshacer la puta madre pozo en pociones ponzona ahora cuál era mi habitación alguien sabría decir cuál era mi habitación y ya no se puede volver atrás ves no es infinito eso de deshacer yo juraría que en mi habitación había un baúl y la chica me llevo por aquí mira justo en el cuarto no tenía que entrar qué guapo voy a encontrar otra manera ah esta era esta era esta era inventario guardar 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 hey good to see ya guess we're done me lo puedo mandar a él a que la abra esto no sé qué hace oh añade pero esto no es un jetpack no 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 sin mi jetpack me voy a cosas más serias como el baldur's game si ves como se nota que ya le conozco aquí nadie más juega baldur's game creo que solo kielsir emergency power cell aquí está a ver dos más pero no pesa mucho nos vamos conociendo sí 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 tú también dentro de poco o sea a mí ya vas a ver que son pocas cosas las que me gustan y muchas las que no de one piece lo menos que hay es one piece buenas ese leonardo pero eso es bueno para ti leonardo si a ti no te gusta el anime tú solo quieres ver videojuegos me paga bien vale yo creo que he dejado todo luego mira leo mira el fútbol el fútbol femenino esto no ocupa vale bueno paso number one solucionado ya sabemos dónde comprar la misma comida mi frase preferida de baldur's game es reventadles el escroto eso lo dice un ogro seguro el escroto un goblin y lo dejas en otros paunes que no sea el tuyo lo perderán hombre yo supongo que esa es mi habitación al menos eso es lo que me ha dicho la chica que me ha enseñado la casa a ver dos más venga hay que encontrar dos baterías más mesa de trabajos espaciales spaceworks y esto que hace aquí hay otro a ver venga venga uno más gente uno más lo seguiré viendo de vez en cuando ok dejas el lurk ahí y tienes el directo de fondo me parece correcto muy bien todo correcto esto que es mandalo a ver a ver a ver espera un poco que me estoy ya me estoy saturando con cosas nuevas a ver casco espacial de nada ranura uno ranura aspecto instalado pero no lo puedo cambiar ninguna modificación amigo vale o sea para que aumente la resistencia al daño necesito un cosmético y níquel níquel back y ahora tengo ahora que tengo que ir al puto baúl a mirar si tengo eso mesa de trabajo de armas vale la que llevo la gran uuuh mirala que cañón chaval láser de una arma o de una chica de una arma mira esto puede instalar esto puede instalárselo tú cañón largo cañón estabilizador huy hay truenos eh en mi casa níquel tengo 4 de 2 4 de níquel tengo aquí todavía lo que viene siendo huy láser 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 me gusta más la saga de arlón pero es más épico el takedown a crocodile con la música clásica ahí y como atraviesa no sé cuántos muros el puñetazo que le da crocodile ah está al revés no igual igual yo tengo 2 de 4 que pide no me gusta skypea directamente a ver vamos a revisar los blockers vale ya sabemos dónde están las mesas fragmentation mine cuaderno en cuanto es la última pila esto no sé para qué es skypea 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 no me gusta cincel esto no es un cincel tú eso es un mini cincel vale está todo aquí tú cocina todo mochi mochila mochila no la veo hecha no me encuentro con ninguna eh un váter ya es goti por eso es goti ¿ves? porque hay baños un destornillador me le pillo mira chango ¿por qué no te pierdes tú un poco? ¿por qué no te vas por ahí? a ver un paseo olvida mi nombre mi cara mi casa hemos adelantado más que lo que se ha hecho en cuatro horas hombre ya te lo digo yo ya te lo digo yo explorando, 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 es que la exploración es la clave boludo la exploración igual que en el blasfemo no explora nada le tienes que poner voluntad exacto tenés, tenés ¿sabes lo que tenés que hacerte? tenés que hacerte mierda como era inimputable hermano tenés que hacerte inimputable requiere llave ojo vale vamos para la nave a ver el tema de la bodega a la nave directamente ¿cómo se llegaba? y ahora lo hacemos a la puta pila explorar, explorar sí, sí, sí estoy explorando no encuentro la pila ya llevamos aquí no sé cuántos minutos todo por tu puta culpa por cierto decirme que vaya para atrás me gasté el digipick aquí ya puedes estar pelando los ojos también el gol del Brighton viendo fútbol voy a ayudarme a buscar esto viendo fútbol ¿qué te importa a ti del Brighton? seguro te ves eso pero no en los partidos de Madrid eso no es importante ¿verdad? el Brighton la bodega igual está aquí madre mía ¿dónde coño está? eso está no es y no a las cajas no pero la bodega tiene que ser esto sí o sí sí o sí vamos de toda la vida online mira lo puedo guardar tú Davis ahora estando aquí estando en la bodega lo puedo guardar vale vale bueno ya hemos dado dos pasos más gracias a Davis por ir explicándome el juego lo que no es no pero como ha jugado Skyrim y Skyrim está suponiendo que es igual Skyrim y Skyrim los dos ya me puedo ir por ahí si a mí lo que me preocupaba era no tener munición en realidad lo demás me la sudaba bastante ahora necesito una katana, una uchi no sé que es toda la destrucción mía no quiero que se abra la puerta para que sigamos jugando no 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 pero voy a hacer un quick save si no desperdiciamos el crees que la playstation 4 superó a la playstation 2 no claro que no nada ha superado a la playstation 2 hasta hoy día nada a ver digipix como se hace esta mierda en la playstation 8 la playstation 3 jaja la playstation 3 no superará la playstation 2 la playstation 5 jaja vamos a ver primero una persona Y sin entretenerme mucho por el camino, porque las balas valen dinero, ¿eh? ¿Cómo sabía yo que está? Salve y adivino. Gases tóxicos, salida de gases, alguien se ha tirado un pedo. Leo, fue Leo. Y ese Leo, Leo. Que le gusta a Leo este juego. Mierda, una mina. Es muy pipero, Leo, ¿eh? Uy, ya sé lo que se me ha olvidado comprar, medicinas. Pero bueno, moriremos, queridos. Ah, ya lo entendí, maldito Ezequiel. Es así. 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 Y así. No, no entendí nada. Fuck. Soy Mr. Goro, héroe de los Goron. No, no entendí nada. No, no entendí nada. No entendí nada. No entendí nada. Este 2 es lo mejor. Ha sido lo mejor de la historia. Ya está. La GameCube tenía mejores gráficos, ¿verdad? No, para GameCube. ¿Que la Play 2? Si. ¿No me crees? Yo creo que iban muy parecidas, la verdad. Yo creo que la GameCube era más veloz a la hora de reproducir los juegos. Oh. Eso crees tú, ¿eh? Pero gráficamente... Andaban igual, ¿eh? Las comparaciones en YouTube. Manipuladas por gente fanboy. Ah, sí. Ah, sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No... Si voy en sigilo... ¡Val'al'al'al'al'al'al'al'al'al'. What the fuck in sigilo? Oh, Dios mío. ¿Para qué me tengo que explorar? Son las tres primeras rubias que aparecen. Mira, vamos, traje espacial, ahora esto lo dejo. Vamos a ver en el tiempo. En otras cuevas. Las reglas son que solo te puedes quedar con una, no con tres. ¿De qué vas? De Johnny Sins. No seas un flipado. a ver este que tiene primero tiene que salir chup chup toxina esto que es? gente mala alien isolation? no, no me recordo a alien isolation en ningún momento penzena se acorda de hecho hasta que lo dijiste tú en realidad obtienes ese computador ¿qué? me... ok sea un tiempo antes de Argon y ¡hey! botiquín casco espacial vamos a ver equipo potente de rebelde espacial vamos a pillar esto a ver te la pasas más rato andando por ahí que jugando que haciendo gameplay real te la pasas más rato andando la nave sentándote despegando buscando a que decidir que algo con sustancia ah pero bueno goti que es mía goti buenísimo bueno propulsor que es esto cantible en directo y ahí estará y sigue insistiendo en hacer parries a los cabrones y ahí estará muy rato y ahí estará muy rato a ver a ver donde hay que ir potzman escopeta pues no hay tantas cartucho escopeta cartucho de láser no te creas que hay tanta variedad de armas eh a ver llevo yo la grande la quinoos grifos vamos a grifos si a lo mejor te da información de lugares ¿quién? debes leerlo para mejorarlo ¿cuál? 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 los libros a veces te hacen mejorar en habilidades aaaaaa amigo tengo un punto de habilidad por cierto un punto espero que esté yendo mal humm buena suerte encontrar a Barret guarda un ojo para Helo mientras estás en él parece que tú mi contrato está con él claro funciona para mí bien no puedo creer a Barret adiós es 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 si puede hacer eso ese lo hice antes de empezar el directo no 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 es Tiene una biblioteca de... ¡Oh! No te preocupes. Uy, ahí hay uno abajo del 18, pero bueno. ¿Qué me da que el planeta no tengo que ir? No, 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 espera. Mira este Fast Travel. ¡No me come in the odds! ¡La pista! ¡El agua está rico, chico! ¿Qué quieres? ¡No me come in the odds! ¡No me come in the odds! ¡Ay, qué feo! ¡Uh! ¡Me da cuánta basurita por aquí! ¡Mira qué pila de ellos tú! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué nivel eres, Goro? Es que... ¡Uuuh! 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 No me da a la feo. No me da a la feo. ¡El Imperador Freezer! ¡Joder! El Frank está contra Freezer. Ahora mismo. El man ese es el ataque de... Extreme Ambient Fall. ¡Mierda! Hace puto frío aquí, a ver... Tengo que poner un traje antifrio. Thermal. Este. ¡Me cago en YouTube! Eh, hay que bajar, eh. Hay que ir bajando, eh. Mucha distancia. Sin un slide, pero... ¡Mira! ¡Algo divertido! Saltar con gravedad. O sea, saltar con menos gravedad. Está bastante divertido eso. Ya te lo enseñé yo antes. ¡Tatatarata! ¡Wiii! ¡Tinky Winky! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Oh! ¡Teletubbies! ¡Yiii! ¡Yipi! ¡Yipi! Que eso sea lo divertido me preocupa. A mí también, la verdad. Pero bueno. La experiencia ha sido tan miserable... Que me va a divertir un poco saltando. Con gravedad ser. Con el jackpot, ¿a que sí? Si. Ni Mario Bros. ¿Cuándo sale el Wander ese? Wander. El Mario nuevo. Ni idea. Ya te digo, chaval. ¡Ufa! ¡Agáchate! ¡Estúpida! Una jefa de orilla. Aquí lo normal es que los bosses se adapten a tu nivel. ¡Uf! ¡Ya veo, ya! Me halaga que el juego crea que tengo nivel para enfrentarme a uno del 18, pero bueno. ¡No! ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Y viste a los hombres! ¡Y bingo! ¿A la chaval está así? ¡Oh, sí! ¡Y entonces... ...y entonces... ...yo estaba corriendo y fuera. Tengo un señal de... ¡Hey! ¡Vamos, chupabaynas! ¡Eh! 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 Quería hacerme el lío. Ven aquí, ven aquí, no te... ¡No corre, no corre! Mira como me intenta coger distancia Una ciba digital Si, seguro Yo aquí me llevo todo la plata A mi lo que me sorprende es que tenga estos bajones de FPS en una cueva Que es encerrado La ideología de ellos es que lo arreglen los putos fans Dicen que lo arreglen los putos fans Que es lo que te digo En un sitio, en una cueva que es cerrado que no hay nada Que no hay nada, tío Si, ya lo vi El naicojón Nos mandó videos del Manco de espalda Diciendo que es un 100 Y el que diga que es menos de un 100 es un mentiroso Y un pipero Dios mío, los piperos están haciendo campaña contra Starfield Este seguramente sea un chavalito que no ha tocado un... Un que, un que, un que Un faro en su puta vida Oh, cuando el tiempo está correcto, me aprecio el chat El objeto inusual adquirido Es que era verdad Uy, 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 uy Mira que traje Cuidado Pues me le pongo Porque mola más No sé que saca el calvo A mi lado, la verdad ¿Le pagan un sueldo? ¿Le mandan maletina a Xbox o qué? Pues hombre No porque... Ha debido tener... Ha debido tener un... Problemilla la convencesta Precisamente Creo que tiene un video ahí Con algún problema que tuvo No han venido más Ya te he dicho Davis que... Menos mal Menos mal que alguien está atento en este directo Depósito de cobre Depósito de cobre Eso igual dándole doscias con un hacha Tengo algo para ti cuando tienes una sección Más allá Cืnymi Muy bien Vamos a hacer cocinar Las cosas más... Básicas del mundo Fue a tomar por culo piratilla pues creo que tenemos otro traje nuevo este reduce el daño físico sufrido a una distancia de un 15% cada bestia reduce el daño que inflige a los enemigos alienígenas en un 15% pero si no, está bien, estoy desculpado a todos por el capitán así que vamos a continuar con el enemigo hay un tito invictus y la hostia haciendo directo Directo, tú. Sí, pero no sé cómo se extrae. Quería tirarle una bomba. Pero como solo tengo una. Aquí, por ejemplo, sí que me ha dicho que esto se extrae dándole con un arma ahí. ¡Fuqa! A ver, podríamos usar. Ah, ya está. Igual tengo que darle más de una, ¿eh? Igual tengo que darle más de una. Igual tengo que darle más de una. ¿Dónde está el próximo? Es el primer ruso negro que viste en mi vida. Es el primer ruso negro que viste en mi vida. De todas maneras, yo creo que los enemigos deberían de dropear más municiones. Y no me valen. No es un juego de tiros, ¿eh? Sino de exploración. No. No sé qué juego es este. Hay bastantes peruanos asiáticos, ¿eh? Por el tema de la inmigración japonesa que hubo ahí hace tiempo. Joder, ahí ha llegado a gobernar Fujimori. Hay toda una familia política ahí que se llama Fujimori. Son peruanos chinos. Será con otra cosa esto. Pero igual se extrae con otra cosa. Igual se extraen los minerales, igual se extraen con otra cosa. Ayuto, ayuto. A ver, le puedo tirar un tirito ahí con la que no, ¿sabes? Seguramente se haga con otra cosa. Pico y pala. Creo que ya es oficial, lo voy a decir. Estoy sintiendo la misma sensación, pero calcada, exacta, a cuando estábamos jugando Death Stranding por primera vez. Es que siento el aburrimiento pleno. Y total. Con prueba alimentaria de tu nave. Mira cuántas pantallas de animaciones, de caras, de todo. Mira qué poco gameplay hay en los últimos 7 minutos, calcula. Me ha dicho que compruebe. Níquel. Dice que tengo 4. Sí, sí, man. Piensa en eso. Ngoru, Raid of the Redemption 2 es del 2018. Y este juego está recién salido hoy. Sacojónate. A ver, ¿cuál era mi misión? Sumate. 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 Pues Olympus. Haz esto. Sumate. Sumate. Sumate a esta. El níquel. Pues eso también es un poco chapucilla, pero bueno. Eso también es un poco chapucilla porque me tendría que dejar, tendría que dejar contarme con todos los objetos que están, que tengo, aunque estén almacenados. No tiene por qué ser la creación con los que llevo aquí. Pero bueno. Eso es un poco chustilla, ¿sí? Ya me he quedado sin balas, tú, a volver a comprar. Ya he llevado 500. Ya he quedado sin balas. Ya he quedado sin balas. Los primeros son dos. Eso es una maravilla. Ya no tienes a Bethesda sacándote juegos. En estas condiciones, en 2023. Gráficamente no es nada del otro mundo esto, la verdad. Joder, que tú jugaste el Charter 4 hace poco. Y eso es un inclusivo de la Pipa 4. Eso es una maravilla. Ex exclusivo. Pero ahora tendría que volver a la base y dejar todo lo que no necesite. Y así todo el rato. A ver. Uy, que no era aquí donde quería aterrizar. Distinto del tanque es donde estaba la munición. Aquí tengo que ir. ¡A ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te la hagamos un poquito de sigilo. ¡WTF! ¡Sí! Cuando no hay municiones lo que habrá que hacer. ¡Eh! ¡No! ¡Ya se puso disparar! ¡Si! De primeras! ¡¡Sí! ¡Está buena esta arma! Y una vez, vamos a probar... ¡Matthew! No es Mateo, es Matthew ¡Matthew! ¡Aponeji! ¡Andreja! Sí, sí me fío de ti No sé si me fío de ti Joder, eso no le digas tampoco, es que esa opción no me gusta O sea, no quiero que venga conmigo, pero no le quiero decir eso tampoco ¿Por qué te estás liando tanto con el NPC? ¿Qué? Porque cuando no, eso hay que buscarle algo al juego A ver si es lo de menos eso Que yo no quiero que me acompañe, que no quiero que me acompañe Que soy un lobo solitario Hombre, te deberías buscar Y es obligatorio que te acompañe, que no haga nada Que esté así en plan, solo siguiéndote Que ni dispare ni diga nada Eso ya me molesta Que me siga Es tu fan Solamente como el puto robot ese de los cojones Protesta síndrome boogisoft Bueno, pero tú estás tan pensado para que siempre tengas a... A uno acompañándote Esta es mi habitación Esta es mi habitación ¿No? No, 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 no Esta es mi habitación Diría O a ver, ¿cómo se llama? Nick Valentine Esa era mi compa Vaya aventuras que viviste con Nick Valentine, eh Si O el perrito O el perrito Esos que he dejado todas las puertas abiertas para que se aireen Y eso Vale Si no recuerdo mal, venías por aquí Pi 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 Ya he vuelto muy maldita adelante, ¿no? Ahí está Si Huele a Gamer Juicy Huele a Gamer Huele a Chango A ver Mi ayuda It's 지나ing Es que esto no se lo que es. Pero bueno. Oye, ese Mac. Ah, no. Esto es. Yo creo que me ha crecido el inventario. Antes era 135. Quizás cuando subiste el nivel se lo dijiste, ¿sí? ¿No crees? Bueno, vamos a empezar a hacer secundarias. Que borremiento. Que molan que no veas. Vamos a solucionar un tipo de visión una vez. Mira, mira, qué piladillas. No le da ninguna del video que pasaste. No le da ninguna del video que pasaste. ¡Campallo! Pero bueno. ¡Campallo virgen! Y él... Claro, pero... ¿En serio? He subido físico, sí. He subido esto, Davis. Mira. Pero sé de todo. Por eso lo pasé. Hay de todo para cada gusto, ¿no? He subido bienestar. Que aumenta mi salud un 20%. Ninguna le convence. Menudo chat. Menudo alfa. Bueno, voy a guardar aquí. Calvario es el más chat de todos nosotros. En serio, me quedo dormido. No es el mejor juego para ver en directo, la verdad. Ni para jugar, ni para ver en directo. Es una mierda de juego esto. Tranquilo. Bueno, chavales. Yo voy a dejar el directo. Exacto, sí. Mañana vamos a estar jugando otras cosas. Vamos a estar viendo One Piece. Porque este es el último directo de Fallout. ¡Uy! ¡El subconsciente, hermano! De Starfield. ¡Ojalá! Tenemos One Fallout. ¡Hala! Dale, Goro. Terminemos con esto. Terminemos con esta tortura. 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 Dale al Armor Core. Tenía que haber puesto yo ese. Ahora tengo que acabarme esto. Me cago en Dios. Se le ha reído a Frank. Dale, Goro. Joder, pues si te lo ha hecho a ti. Ah, vale. Si. Yo voy a seguir un rato. Que de pronto voy a bastar 3 horas con ese jefe. Si insiste en hacer el barrio. Si, yo no estoy apurado. Venga, ir a por... Ir a darle... Al dios del hate otaku. Mañana ya estamos viendo One Piece otra vez, yo creo. Campaya, a ver si ahora le hablamos para que siga con Lee Redfield. Estás invitado. Bien. Esta noche. Gelsir, a ver si te metes al Discord. La gente quiere saber tu opinión sobre qué chica le querías. Vamos, Mr. Goro ha hecho una raid de 4 peoples. Yo. Vamos. ¿Qué pasa Raiders of the Lost Ark? Bienvenidos. Voy a ver un try de... Voy a ver un try de... Del colega... Del colega Frank. Goro. Ponte el armor core mañana y dale a tope a ese. Mañana. Quiero seguir dándole al Starfield. No me jodas. En serio. Si. De 3 que yo estaba en la 2. ¿Qué? ¡Ah! De 3. ¡Hala! Chavales, ya tu comentario intentando entenderlo. El pirata este. Me sorprendió. Es que encima va con la jamonera tú. No va con la Benedicto. Joder. De larga distancia. Si no se puede. El tinto va a bajo nivel. Si. También ten en cuenta que va... Casi con nada. Pero que... Oh, Buggy. Si... Si aquí en el... En el... En el... No subes niveles, jefe. Ya, pero que no... Se refiere a que no sea... No tiene ninguna magia, Goro. Por ejemplo. No tiene una mierda de magia. No las usa. ¿Tú las usabas contra el boss final? Yo las usaba en todo momento. ¿Y qué magia usabas? Ah, bueno. Si. La invocación. Si. La cantidad de vida... Lo único la cantidad de vida. Pero por ejemplo. Tiene mejoradas las pociones. Tiene cuatro. ¿Y están mejoradas? No lo sé. Una po... No, no. Te lo digo yo que las he visto. Ah. Claro. Se está haciendo el macho. Macho man. Macho man, bien. Macho man. 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 Lo está intentando sin hacerle el parry. Claro. Ahora está acostumbrado a haber hecho el parry. Epa. Mira que rápido va a ser pirata. No, pero ya... Ya le pudo el parry al man. Es que no le hace nada a la jamonera tío. No le hace nada. Pirate sniper. Ok. Bueno, voy a ver que dice mi logro. Si hay que pedir la cena. Hala, chavales. Que orden pone el trash. Aprovecho. Disfruta de... De... Fall Out. Si. De los últimos minutos que quedan de Fall Out. No, no, no. No, no, no. Pirate sniper. Vamos a cambiarnos de arma. Ahí. Bueno, vale. Tengo que poner la de... Coachman. La primera vez estaba bien caro. Pero si no había una que fuese exactamente a mi tipo. Pero... Pero es que no lo comprendo. Campayo. No me cabe en la mente. ¿Qué tal serán? O sea. ¿Cuál es tu tipo entonces? ¿Qué estándares más altos pones? El listón súper alto. Imagínate. Yudai me agarra a todas. A todas. Vale. Yudai me agarra a todas. Me ayuda por mí. Vale. Ya puse esto. Pero hay dos chinas, creo. No parece. Si hubieras visto uno, si hubieras visto. Por lo menos. Este ya se buggeó en la pared. Y este está buggeado del todo. Mira, 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 mira. Ay dios. Los dos eh. Uno buggeado en la pared. Y el otro buggeado en el aire. Haciendo el moonwalk. De Michael Jackson. Mira, 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 mira. Joder. Y justo se fue Goro. las caras yo ni me fijan las caras bueno, así me da, no me lo creo si no, si te vas a buggear en cualquier momento, gracias que no te lo dejamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!